Hola a todos, muy feliz de poder participar en SACURPE. Realmente es un momento donde podemos aprender, podemos concretar nuestras ideas de negocio, le podemos también mirar y observar otras ideas y poder generar conexiones, alianzas. Por ejemplo, nuestra idea de negocio es Pignillanero. Vemos como estamos en una región hermosa, como son los llanos orientales, la cual cada día estamos más visitados por turistas, por personas que quieren conocer nuestra identidad llanera, quieren conocer nuestra cultura, quieren conocer nuestros alimentos típicos de aquí del llano, pero también quieren tener espacios libres porque están cansados, están agitados de la ciudad y quieren desconectarse. Porque todo eso que se vive en la ciudad, pero a la vez quieren conectarse, conectarse con su familia, conectarse con sus hijos, conectarse con sus amigos, con su pareja. Y eso es lo que queremos con Pignillanero, brindarles esos espacios donde puedan compartir en familia, con amigos, donde se puedan divertir, donde los niños puedan jugar, donde puedan degustar nuestros platos típicos, donde pasen momentos inolvidables, donde se dieran experiencias que puedan ustedes contarle a sus demás amigos y conocidos. Así que bienvenidos. Pignillanero se encuentra en Acacias Meta, en la velera de la Limeranda. Los esperamos. ¡Gracias!